Hay que cambiarlas periódicamente. Atención, lo que estamos viendo es un pasaporte para Inglaterra. Lo están vendiendo. Tú te pones el nombre que quieras y te dan las instrucciones. Tú de tu aeropuerto de origen, o sea, yo salgo de Chile, y tienes que presentar tu cero de identidad, te dicen. Pero cuando llegas a un país y luego pasas al otro, ahí tienes que presentar el pasaporte falso que tú compraste, cómo hacerla, a quién llamar si te pillan, digamos, decir que es una talla, tal cosa, pero te los venden. ¿Sabes cuánto vale un pasaporte falso para Inglaterra al menos? Lo estaban haciendo un remate durante esta semana por aproximadamente 2 millones de pesos chilenos. Un millón, pero es barato, digamos, porque tiene un pasaporte. O sea, ¿eh? ¿Un pasaporte? Podía ir a trabajar, podía hacer un montón de cosas. Es decir, que McCurley sacó a la nana para ir a Estados Unidos. Ahí lo compraron. Bueno, probablemente. No solo eso. Cuando sigues buscando en Atlantis, pasaste de droga y todo, puedes comprar armas. La arma no tiene el límite, ¿ah? Puedes comprar... ¡Esto es un paraíso de ilegalidades! Absolutamente. O sea, te vas drogado, con pasaporte, armas, armado. Suena súper tentativo. No sé si es porque lo prohibido causa tentación o qué, pero cualquier persona, a lo mejor que está viendo el programa, le causa curiosidad. Tengo en pausa la pregunta de la maca. Es que para muchos quizás lo puedes decir, pero estoy poniendo en pausa la pregunta de la maca, porque ya vamos a ver por qué no hay que meterse acá. Un arma de 19 milímetros, por ejemplo, la están vendiendo a 377 mil pesos. Un tercio del precio real. Municiones por 37 mil, porque uno en Chile, para comprar un arma de este calibre, necesitas permiso y examen psicológico. Y te venden una cierta cantidad de municiones que tendría que durar por un año. En cambio, con esto, digamos, tú por 37 lucas, podés comprar, digamos... Claro, como podés ir a agarrarte así como una horda de zumbis, así como... Para guardar, digamos, prácticamente. Atención, y aquí vienen los heavy, porque uno en esta página, Atlantis, se sigue metiendo y encuentra lo siguiente. Fuimos muy cautos. Hay páginas donde chilenos ofrecen su servicio como asesino de... ¡Chileno! ¡Ay, qué chilenos! Ya les voy a contar. Bueno, María de Pilar... Pero decidimos colocar esta. Bueno, este hombre, que es un asesino profesional, y él dice que... Te muestra su currículum. Fue entrenado en la marina, digamos. No, un marín, ponte tú, etcétera, etcétera. Finalmente, él dice, matar en Canadá o Estados Unidos, porque él vive ahí, estamos viendo de este tipo en particular, vale 5 millones de pesos chilenos. ¿Ok? Porque él no tiene que movilizarse... Un cadáver. ...dentro de su estado. Matar en Europa 6 millones de pesos. Porque campana el pasaje. Exactamente, porque estaba incluido el pasaje. Miren, que ahora es que huevo. Algunos tienen reglas, como en este caso. Él no mata a menores de 16 años, y ningún político importante. Político, digamos, de segunda línea... Mujeres también matan, porque hay otros que... Sí, mujeres, no hay ningún problema. No, o sea, si alguien le tiene más... No woman, no kids. A la vecina, digamos, te la matan, compadre, ningún problema. ¡Ay, qué... Oye, ¿cómo funciona esto? El de los sicarios, tú le pagas, paga los 5 millones de pesos, él te llama en un plazo máximo de 3 días, ¿ok? Y el asesinato, que él lo lleva a cabo entre una a tres semanas siguientes, dependiendo del objetivo. Y tú le pones nota, y a algunos que tienen mejor nota, porque no han fallado ninguno su objetivo. Yo alcancé a ver que había un chileno que ofrecía matar a quienquiera no tenía restricciones ni menor de edad, mujer y todo. Cobraba un millón 500, había que depositarle. 750 mil, la mitad, en una cuenta que él te ponía, y la otra, después, donde él te sacaba la foto y que había matado a la persona. ¿Qué? Dile que pasen camuflados y está así expuesto. No, si es carepalo, obviamente no hay nombres ni nada, tú simplemente te inscribes. Ahora... ¿Está en Facebook esta persona? Atención, aquí es cuando yo les pido, digamos, la máxima, digamos, cordura posible como espectadores. ¿Cómo no se mete a estos sitios? Bueno, hay un navegador, hay varios, pero este es el mejor. Cuando digo el mejor, me refiero al que más protege a aquel curioso que alguna vez se quiso dar una vuelta. Oiga, como dato, yo cuando vi estas páginas con mi amigo, me tuve que comprar otro computador. ¿Por qué? No, porque te llevan a cagar. Un día caché, igual estaban funcionando las cámaras, no, tuve que ir debajo a ese computador. Así para pasar la corta. No te metes en esas cosas. Bueno, pero si obviamente la opción mata al gato. Atención, hay un navegador que se llama The Onion Router, puede decir, el router de la cebolla, porque entiende y tiene ese loguito que uno va a cada vez a las capas más prohibidas. Se ve simpático. Se ve simpático. Creador, ojo, la hizo la Marina de Estados Unidos. Claro. Pero obvio, de hecho, por si ustedes no saben, Internet está creado por un sistema de la milicia norteamericana. Lógico. Y de ahí se fue creando en todo lo que hacemos. Exactamente. Fue creado en el año 2003. Programa, imagínate, ¿de cuándo existe esto? Programas que permiten anónimamente entrar a páginas de la Internet oculta o la Deep Web. Pero esto parece una página vegetariana, yo me metería por curiosidad. Vegano curioso. No, pero te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Tú te metes y aparece un ícono de una cebollita y cada un minuto da una vuelta al reloj y te va borrando. Te va diciendo, aquí se metió Gonzalo Feito y dice, aquí se metió Chen Chun-Chan de Hong Kong. Un minuto y va engañando el sistema. Va borrando todo. Aquí se mostró Fred Mercury de Londres. Y te va engañando y va borrando. Nadie te puede rastrear porque van diciendo que la persona que se llamamos de acá, desde este canal, finalmente en realidad estamos llamando a eso. Sudáfrica, en una cabaña, tanto, cosa que no existe. O sea, más encima protege. Exactamente. Por eso está hecho para que todos pasen piolas. este es uno de los tantos programas que hay en China. Es un delito federal descargar esto. Solo si alguien te pilla descargando este programa que vas a ver aquello. Bueno, en China Google está el delito. Imagínate descargar esto, te mandan, digamos, trafican con tu órgano. el cibercrimen aquí todavía no pasa nada a la policía. Exacto. Fue creado para otros fines, pero fíjate que quienes más, digamos, se hacen nada con este contor, con este navegador, son narcotraficantes y pedófilos. Atención, quiero que veamos algunos de los videos, obviamente, que muestran parte del contenido oculto que uno puede navegar con este navegador. Y atención, que ya les voy a decir que les puede pasar y por eso la primera recomendación iniciando este tema es que no lo hagan, ni siquiera por curiosidad. De hecho, lo que mostramos es aquello que podemos hacer en televisión. Hay otras imágenes que claramente, digamos, sobrepasan la imaginación del pervertido más tremendo que puede haber. Atención. Yo me quedo con emol, terra, esa fue la... Los contenidos... El contenido más oscuro aparece a través de una red que se llama Tor, que fue creada en 2003 por la Marina Estadounidense como un método de anonimato y esta red lo que permite es dos cosas. Por un lado, del lado del servidor yo no sé quién se conecta. A través de nodos interpuestos y uso de criptografía, yo cuando recibo una visita, a diferencia de una web normal que sí que lo puede saber que es la IP de este señor o la mía, ellos no lo saben, le llega de un nodo y a nivel de cliente yo tampoco sé dónde está el servidor. Con lo cual, si yo abro un foro para vender armas, la policía tiene muy complicado trasearlo porque no existe una dirección IP. Y solo lo saben unos cuantos interesados de alguna forma. Con lo que se llama listado Store. Ahí tú lo publicas, publicas una dirección que no resuelve a una dirección IP, o sea, no se puede trasear y cuando te intentas conectar, una vez dentro de ese rector, tú a tu nodo le pides conectarse, ese nodo se lo pide a otro nodo, ese a otro nodo y llega al final. Con lo cual, yo no sé dónde me estoy conectando. Veo un foro donde venden armas, drogas, lo que sea, pero yo no puedo identificarlo. Ok, ahí te explica claramente que tú vas a estar protegido en gran parte de, digamos, navegando a través de este sistema, pero no te salvaguarda absolutamente. es un problema, precisamente. Y... It's...